¡Buenos a todos, soy Ray Bacon y bienvenidos a Battlefield 1 por primera vez en el canal en... Estamos haciendo multijugador en operaciones, en específico muros de acero Y no sé cómo vamos exactamente porque he empezado la partida un poco a medias He estado un poco probando a ver qué capturadora de vídeo me va mejor para no perder tantos frames ¡Ojo! Ahora mismo estoy grabando con el OBS Que por lo visto, en comparación con los de pago, que ya es el colmo En comparación con los de pago, va mucho mejor A ver, vamos para allá Hemos de resistir a... ¿Vamos a defender A? Que nos den órdenes, por favor ¿Dónde está? Aquí está B ¿Dónde está A? Ah, para ahí, para abajo, para abajo No sé si vendrán mucho a B ¡Ojo! Que sí, que sí, que sí Están aquí, están aquí Están viniendo Míralos, míralos, míralos Envistamiento, venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos Nada, nada, por ahí un poco de munición para vosotros, amigos Ahí tenéis munición Que no sé por qué No sale la munición Ahí ¡Ojo! Que ya esto es territorio enemigo Están cerca, eh, de ver Vamos a ir a... a A Porque, hostia, y a C Es que vendrán por atrás encima, ¿sabes? Vendrán por atrás Esto es seguro Mira, C están capturándolo ya Hostia, aquí no hay, no hay ni Dios aquí, eh Mira, C ya está recuperado, casi Ojo que baja uno Que ha bajado uno con paracaídas Vale, vale ¡Olo, olo, olo! ¡Cómo ha reventado! Madre mía, ¿cómo se pasan, eh? ¿Cómo se pasan? Ojo que ya estamos en C ¡A la guapato! Venga, capturar Vale, nuestro, muy bien Vamos a A Ahora mismo, vamos para A No sé cuántas rondas llevan ya Los enemigos Como sea la última Nos va a dejar el vídeo un poco a medias, eh Ojo, pensaba que era un enemigo Que ahí, allá Ojo, hay un enemigo por aquí Ojo, mierda, 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 mierda Ojo Lo capturamos, sí, sí Pero hay uno por ahí, eh Nos va... Mira, mira, mira Mira cómo dispara Qué desgraciado Mira, cómo le he dado, chaval No, no le he dado Ojo a muchos enemigos, eh Ojo, ojo Pero dale, pero dale Ahí, ahí, ahí Ojo Apuñalada, apuñalada, apuñalada Apuñala, 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 tío Apuñalale 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 Vale, no pasa nada Que hasta casi están muerges No van a poder ya Si quedan 13 soldados No podrán Ojo que B Lo están capturando Bueno, intentan capturarlo Vamos a defenderlo Ojo, está ahí Ojo, ojo 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 Ojo, que me disparen, chaval Vamos por abajo Vamos por abajo Vamos por abajo Por dentro Aquí no hay nadie Pero ojo, chaval Que vendrán por aquí Ah, no, están aquí Hombre, amigo ¿Qué pasa? Impulsión para ti Venga, venga, venga 0, 0, ya está Ya está, ya está Ya está Ya está Ya estáis muertos Estáis muertos Polición, amigo Polición, amigo Ya no hay nadie aquí Ya está Bueno Creo Que les queda Otra ronda Supongo Las filas italianas Están mermadas Pero esperamos un ataque final Demostremos a esos insurpadores ¿Quién manda en estas montañas? A ver Sí, queda otra ronda Creo Creo que es la última ya Porque Sí, la última Correcto, última defensa Lo tienen un poco difícil Eso sí Otra aeronave Es que es difícil Capturar tres Tres banderas Es muy difícil Esto le puede llegar A dar A ver Ojo Chaval A ver ¿Le puedo llegar a dar? Ah, llegan, llegan Ojo, ojo Para, para, para Bájate Bájate Sí, señala Ojo Chaval Toma, venga Vamos al culo Ah, pues no Ah, pues no Munición, munición, munición Amigos ¿Qué haces? No empieces en la munición Ojo, ojo Sí, sí, sí Ulo, 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 ulo ¿Dónde vas, colega? Con el avión Que ha dejado ahí un regalito Para todos Venga, me reaniman Por favor 11 metros 12 metros 13 metros 7, 5, 4, 3, 2, 1 Venga, gracias Ya me vas Venga, vamos Hostia, tío ¿Qué hacen así? No paran, tío O sea, no paran de Acrevillarnos Ojo, eso Que baja ahí Ojo, eso Que baja Ojo ¿Por qué es? Venga Que no se ha reventado El avión Ni nada No, por aquí Solo que no por ahí Escondido Ojo, tío Ojo, tío Os pasáis un poco Os pasáis un poco Mal Ojo, venga, pasa Venga, eh Venga, venga Hemos venido a jugar Ah, pues no No hay nadie Hay uno por ahí Hay uno por ahí Chavalo Hay uno por ahí Como un ganche Ojo Pero que es subir Que es subir Hostia, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ojo, pero nos están Capturando A y C Aquí despistados Y por atrás Nos están atacando Ni nos enteramos Mira, mira Ojo Ojo Qué malo soy Qué malo soy Qué buena Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Cárgate El 13 Ojo Qué buena Eso es bueno Eso es bueno Hay que apoyar Ojo Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno A loba por culo Hachazo en la cabeza Y chapita para mí ¿Vale por aquí? No Eh Un poco de De vida Un poco de vida, amigos Y vámonos Vámonos de aquí Por favor Vámonos Vamos a ir ahora mismo A B Soy yo el líder Qué bien Venga, va Vamos a ver Marcamos el objetivo Para darnos puntitos Y ya lo capturamos Oye, llevan 148 ya, eh Aquí nada Si sigue este paso Acabaremos con ellos En un flash flash Ojo Ojo Eso que ha sido Hostia, por atrás Una escopeta, chaval Me ha dejado Me ha dejado tuerto, eh Me ha dejado cabo Ojo, 7, 5, 4 3, 2, 1 Toma Cura, 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 cura Cura, cura, cura Cura, cura, cura Ojo, ojo Aquí hay Mira, aquí hay Aquí hay peña, eh Ah, paré, paré Oh, no, no, no Cura, 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 cura Cura, cúrame Cúrame Tío, estoy aquí al lado Cúrame, tío Estoy aquí al lado, tío Ha sudado de mí Ha sudado de mi cara Tío, ha sudado Pero completamente de mí, eh Voy a pillar el De apoyo Venga, que bella está Desgraciado Tío, tío Venga, esto, tío Venga, que están aquí aún Aún seguir, aún seguir Aún seguir Venga, va Estos Esperan a que suba, eh Che, che, che Chaval, chaval Muere, muere, muere Uy Uy, 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 uy Casi, casi, casi Tío, tío, para Entrar gas, tío Es que me hace nalgas Ojo, ojo Salte, tío Mata a alguien, tío No mataba a nadie, tío No mataba a nadie Y mata al mismo encima Como veis, un poco manco Un poco manquito A ver Cojo el avión Bueno, pues es un poco divertido Pero, oh, resulta que no lo he pillado, eh Si no, es que a ver Ya llega estampadísimo Ojo, en el tanque Deberíamos ir a defender Un poco P, eh Aunque ahora Debemos ir a C ¿Eh? Sí Vamos a ver Vamos a ver No, vamos a ver Ojo, ojo Que nos reventan en el carro Tío Te estoy marcando A los objetivos, ¿sabes? Buena, buena, buena Buena, que buena Buena, buena, buena Toma muerto Y toma muerto Matarlo, matarlo Ahora vamos a capturar C, eh Por ejemplo Why not Why not Otra vista Ojo Ojo, que la Eh, déjame pasar Déjame pasar Ojo, que capturamos Ojo, que este No, no me da Muy buenas Cuidado hace Vale, tío, pero que hace Toma, muere, muere, muere Ojo, que vendrán, que vendrán Que vendrán, que vendrán Que vienen, que vienen Ojo, ojo, que vienen, que vienen Eh, vamos a la otra ventana Ah, no, no No hay más ventanas Están todas rotas Toda la ventana es rotas Venga, dando C C para nosotros Y cumplimos la orden Ah, ahí estamos Perfecto Ataque de Ataque Ataque Cumplida Vamos ya ahora a A Ojo, desgraciado Ojo, ya Ojo, avión Ah, no, son buenos Son buenos, son buenos Son buenos Suerte que no hay fuego, amigo Si no, yo estaría matando Mis compañeros Venga El A ya está capturado Y además Cumplimos Orden de ataque Oye, parar con el lanzallamas Ya, eh Está todo como una Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver B está un poco lejos Ojo, quién ha sido Quién ha sido Quién ha sido Quién ha sido ¿Dónde están? No los veo No hay nadie por aquí No hay nadie por aquí No hay nadie por aquí ¿Dónde están? No los veo No los veo No los veo Un poco torcido, eh El camión este Venga, va A ver si pudiera llegar El tanque a B Pero que no Ojo, ojo ¿Quién ha sido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esto Alguien por aquí Infiltrado Atacándonos A ver si lo ven nosotros Al menos Me refiero por aquí No venga nadie Ojo, chaval No te caigas Ojo, nos quitan vida, eh Hay alguien por aquí Atacándonos Yo no digo nada Yo no digo nada Ojo 58 55 Ojo que nos van a cascar, eh Me piro de aquí, chaval Esto va a explotar Esto va a explotar Ojo 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 Ojo, tío Que no lo ha matado, eh ¿El tanque ha explotado? El tanque ha explotado Seguro que ha explotado Sí Ah, no está aquí ¿No está aquí? El tanque Aún resiste el tanque, tío ¿Y esto? Ah, vale Aún resiste el tanque, tío, eh Venga, vamos A ver, señoritos Señoritos Voy a... Ah, todo lleno, ya Todo lleno, todo lleno Bueno Aquí estamos con el paseíto Del tanque Les quedan 43 soldados A ver si vamos matando ya Hostia, este va lento, eh Va lentísimo Pero que lento que va esto Nadie por aquí Nadie por allá Ojo, ojo, ojo ¿Qué te vas a caer? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, vamos a... A C Vamos a C Ojo, que vas muy rápido, eh Basta mucho rápido Vamos, loco, eh Ojo, que vas... Basto tuerto Ojo, captura, captura, captura Ahí, 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 ahí Ya esta vez confiaré con el tanque Ojo, que este está inhabilitado Este cañón Sí, 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 sí Esto no funciona A ver No funciona este No funciona Ojo, que me está empezando el tanque Me fío de ellos Venga, me fío de ellos Este tanque ha de resistir, eh Venga, va Ya es nuestro, eh ¿Qué haces? Vuelve para decir Hombre, ¿dónde vas? Vamos a capturar C, ¿no? Que nos lo están quitando, eh No sé vosotros Nos lo están robando Les quedan 14, eh Subtos No van a poder, ya No van a poder Es el tanque invencible, eh El tanque más letal Y más indestructible Llevamos aquí como media hora Con el tanque No nos lo matan A ver, ¿ahora qué? El caballero Voy a ir al otro lado A ver Ah, aquí tira lanzallamas Venga, al otro Venga, a lanzallamas La granada absurda Hay alguien por aquí escondido Hay alguien por aquí escondido ¿Dónde estás? Escondido Quedan tres Uno Y nuestra Buah Bueno Palizote Palizote De acuerdo Entonces, ¿qué? No hemos llegado Al siguiente mapa Pero Bueno No hacía falta Llegar al siguiente mapa A ver la puntuación Venga, vamos Tierra media la puntuación Vale Soy nivel 25 Eso sí No es demasiado Apenas he jugado Unas partidas Unas pocas partidas Aquí tampoco Como veis Tampoco sea un profesional ¿No? Pero bueno Vale, 24.000 puntos No está nada mal A ver si me dan Algún paquete Alguna cajita misteriosa Destacados Coño, yo Rebastecimientos Y mira que empezaba La partida a medias Pero me darán No me darán Pues nada No me dan Soy nivel 25 He quedado bastante mal Creo yo Correcto 7-7 Una mierda Empápela Y salimos de la partida Y seguiríamos ya Entonces otro día Otro día Haremos otra operación No sé cuál de ellas Creo que hay 5 operaciones Para hacer Así que ¿Por qué no? Hacer un vídeo De cada operación Aunque no dure del todo Aunque sea A medias como esta Porque claro Hemos acabado antes De que cambiásemos de mapa Pero puede estar bien Así que Dadle me gusta Si ha gustado el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo Beso de vídeo Adiós 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 Adiós